Eres fuego de amor Mujer, tú naciste para querer Has luchado por volver A tu tierra y con tu gente Has vuelto de vida Alta tus manos a ti, a Dios que le escuche tu voz Has vuelto Melina Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor La huella de tu canto he hecho raíces Melina Y vuelven a reír con tus grises Melina Hola, mi corazón es tu país donde el mar se hizo gris, donde el llanto ahora es canto. Has vuelto, Melina, alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz. Has vuelto, Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor. La huella de tu cante, chorra y pesmelina, y vuelven a reír tus ojos grises, Melina. La huella de tu cante, chorra y pesmelina, y vuelven a reír tus ojos. La huella de tu cante, chorra y pesmelina, y vuelven a reír tus ojos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!